Los ricos lloran siempre, los ricos lloran siempre, porque claro, si antes ganaban 5 y ahora ganan 4 y medio, hombre, tienen unas pérdidas tremendas, absolutas, y entonces despedimos a media humanidad en la empresa, porque hemos tenido unas pérdidas absolutas, pero han ganado 4 y medio, cosa que el trabajador no.